hola mis amigos bienvenidos nuevamente a mi canal hola va natural y única y gracias para escoger este vídeo aquí les voy a mostrar varios peinados como 18 peinados con el estilo de trenza y estoy usando estas bolitas como ustedes pueden ver me la acabo de hacer y me encantó este peinado me encantó el primer peinado va a ser usando estos palitos chinos y voy a estar usándolo así como enrollando las trenzas juntas usando este palito chino y con un ganchito me lo voy a agarrar para que se aguante y así cree mi primer estilo y está muy lindo este estilo lo he visto con personas que tienen el cabello lacio y dije hey porque no con este cabello en trenzas espero que les guste mi gente hay unas fotitos mi segundo estilo voy a estar usando dos ligas de cabello y voy a estar uniendo dos trenzas y las voy a unir con esta liga entonces después voy a coger otros otras dos trenzas como más abajo y voy a unirla nuevamente con otra liga y entonces después que termine los voy a transportar para atrás y mira qué lindo me quedó este estilo vigente es totalmente sencillo y no requiere de mucho estrés así que eso también es sencillo y si quieres mantener tu cabello recogido esta es otra forma también para el número 3 simplemente lo que tienes que hacer es coger una liga y hacerte dos ponytails pero dos ponytails en la parte baja de tu cabeza como llegando al cuello así y este es otro también otro estilo que ayuda muchísimo a mantener el cabello durante la semana y no te tienes que no tienes que estresar y te ayuda muchísimo y mira qué lindo quedó este estilo mi gente espero que te guste este estilo pues lo que vamos a hacer es que vamos a transportar el lado izquierdo de tu pantalla y lo vamos a transportar para atrás y con un ganchito lo vamos a aguantar y este otro estilo muy bonito que lo puedes usar hasta en bodas 15 fiestas cualquier tipo de fiestas ahora con el mismo estilo voy a transportar el otro lado simplemente usando tres trenzas y los voy a agarrar con un ganchito y después mira qué lindo quedó mi gente totalmente bello es súper sencillo y también es otro estilo que puedes usarlos para las fiestas cualquier fiestas que sepas entonces pues en este estilo voy a agarrar varias trenzas de ambos lados y sin usar ninguna liga voy a coger y voy a hacer como un nudo en la parte de arriba de mi cabeza y va a estar muy lindo yo nunca me imaginé hacer este peinado y mire cómo me quedó mi gente qué lindo me quedó con simplemente agarrarlo con un ganchito este otro estilo es usando el estilo anterior pero le voy a hacer otra vuelta sin usar ningún tipo de goma y le voy a hacer una vuelta así como ustedes pueden ver y lo voy a agarrar con un ganchito ya así mismo quedó es totalmente parecido al otro pero totalmente diferente tiene un parecido y mira qué lindo ese esa torcedura es en la muy lindo que quedó así que yo espero que te guste este otro estilo pues simplemente voy a coger varias trenzas de ambos lados y los voy a hacer unas vueltas creando unos torniquetes y después que haga estos torniquetes los voy a unir con una liga de cabello pero no lo voy a llevar hasta hacia abajo sino que voy a hacer un moñito como ustedes pueden ver totalmente fácil porque eso lo que me ayuda es que la no me desate las bolitas de mis trenzas y así quedó y me lo puedo retirar totalmente fácil y es un estilo que me puede que me puede ayudar durante la semana este otro estilo lo que voy a hacer es que voy a voy a coger dos lados y voy a unirlo con una liga voy a hacer con una torcedura y lo voy a unir con una liga así como puedes ver en pantalla y lo mismo voy a hacer al otro lado de mi cabeza y este estilo te puede hasta crear ondas si no lo sabías te puede crear ondas si lo usas por más de un día y así quedó muy lindo ahora con el mismo estilo voy a estar usando esas dos y los voy a unir con esta goma que está aquí en la parte frente de mi cabeza o de mi cara como puedes ver sin tener que dañar mis trenzas y los voy a transportar hacia atrás como puedes ver y me creo otro estilo totalmente fácil y me ayuda muchísimo para la semana como puedes ver en pantalla este otro estilo voy a estar usando ligas entonces lo que voy a hacer es que voy a hacerme dos moños de cada lado pero no va a ser un moño que va como todos los demás sino simplemente que voy a hacerme unos moñitos así totalmente lindos mi gente y las bolitas abajo queda totalmente lindos diferente entonces voy a hacer lo mismo que hice en este lado al otro lado y mira que lindo y lo bueno del caso es que cuando yo termine me lo quito totalmente fácil y no me daño mi estilo ni mis trenzas ni tampoco las bolitas este otro estilo lo que voy a hacer es que voy a escoger varias trenzas de la parte de adelante de la cabeza y lo voy a llevar lo voy a transportar hacia arriba de mi cabeza entonces voy a estar usando esta liga que prácticamente es de goma y voy a hacer lo mismo que hice con el video anterior pero esta de 1 sol y voy a hacer como un messy bond es como un moñito regadito bien bonito y no queda mal mi gente no queda mal esta liga que está aquí es una de mis favoritas lo sé para un evento y me encanta porque puedo usar este estilo también con esta liga se los recomiendo puedes conseguirle esta liga en walmart y pareces una pocahontas es un estilo totalmente sencillo y ahora usando ese mismo estilo vamos a usar varias trenzas y la vamos a transportar pero haciéndole como torceduras así como puedes ver en pantalla y lo vamos a hacer de ambos lados y después lo vamos a aguantar con simplemente varios ganchitos yo usé un ganchito pero si ustedes creen que es más difícil usando un solo gancho puedes usar más y te va a crear un estilo totalmente lindo mi gente y eso te ayuda muchísimo en la semana y que tu pelo se aguante durante la semana y vamos a empezar a hacer un gestionario usando este clip voy a transportar todo mi cabello todas las trenzas hacia arriba si ustedes tienen un clip más grande, más te favorece Pero como yo tengo uno solo en este momento, pues los voy a usar simplemente para demostración. Entonces te lo puedes llevar todos hacia arriba y simplemente te hace un estilo así. La idea era que lo agarrara todos, ¿verdad? Para que hiciera un moño sin usar liga, pero usando solamente un clip. Pero si ustedes tienen un clip más grande, favorece mucho mejor. Y este estilo queda sumamente lindo. Y te protege muchísimo durante la semana y sí. Usando esta banda que me encanta usar, pues simplemente lo que voy a hacer es voy a unir todas las trenzas usando esto. Sin tener que usar una liga de cabello. Y me voy a hacer como un moño. Entonces lo que voy a hacer es que voy a estar haciendo un lazo y queda totalmente lindo, mi gente. Este peinado también ayuda muchísimo a que te pueda proteger tu estilo durante la semana. Usando esta misma banda voy a unirme todo el cabello, pero esta vez en la parte de arriba, así como puedes ver. Y también voy a hacer lo mismo, me voy a estar haciendo un lazo. Ahora, para que no quede así como estás viendo ahora mismo, lo que estoy haciendo es que me estoy arreglando el lazo. Lo estoy haciendo un poquito más pequeño para que no se vea feo. Y entonces lo que sobra lo voy a transportar para atrás para que no se vea, así como puedes ver. Y entonces me voy a arreglar la parte de adelante para que se vea bonito. Y así quedó, mi gente. Muy fácil, súper sencillo y te ayuda muchísimo durante la semana. Usando la misma banda voy a hacerme una gorrita usando esto. Esta banda viene de un vestido, mi gente. Yo no la compré. Viene de un vestido, pero yo la uso muchísimo para todos mis estilos. Y simplemente en este estilo voy a hacer simplemente una gorra, una gorrita. Y ya, simplemente es sencillo. Simplemente lo que voy a hacer es hacerme varios nuditos para que se aguante bien, bien. Y esa parte que está atrás la voy a esconder para que no se vea. Y ya, y eso queda muy lindo, mi gente. Para también, para protección y te puede ayudar durante la semana. Te mantiene el cabello recogido y te protege también el cabello encima para que no se te haga frizzy. Sí, y también es muy bueno para dormir. Hola, muchísimas gracias por su atención. Por favor, no dejes de suscribirte para más videos y dame like. Si tienes algunos comentarios, déjenmelo en la cajita de abajo. También me puedes seguir en mis redes sociales. ¡Chao!